Bienvenidos a este programa que voy a ser periodista hoy de mi profesora jefe, Poliana Gálvez. ¿Qué siente usted al ser parte de esta familia mineral, el teniente? Me siento muy contenta, satisfecha, haber logrado, cierto, en mis metas, a través de una vocación tan linda, tan hermosa, como es ser docente de aula donde comparto con los niños y sobre todo yendo más allá, de acuerdo a la familia mineralina, ellos tienen, o sea, tenemos como un sello, cierto, muy especial, que se proyectan mucho los valores, de acuerdo a eso, en cada clase uno trata siempre el respeto, cierto, la participación de la familia en sí y es muy hermoso cuando hay muchas actividades acá, donde la familia es un complemento especial para los niños y para nosotros y también de acuerdo a la gestión que se realiza acá es muy buena, por lo tanto todos tenemos una participación muy buena en ello, muy satisfecha de estar acá y compartir con la familia mineralina, la cual fue la pregunta, eso. Muchas gracias, profesora Poliana. Ahora le voy a dar la bienvenida a mi compañero Manuel Espinosa para que haga otras preguntas más. Les damos una cordial bienvenida y acá estamos otra vez con la profesora Poliana. ¿Cómo partió su trayectoria acá en el Colegio Mineral del Teniente? Bueno, mi trayectoria partió en el trabajo administrativo de acá, de este colegio, ya, yo comencé, cierto, a trabajar en la parte administrativa y también en las aulas cuando tenía que ir a ver a los niños, asistirlos, atenderlos y de alguna manera encontré mi vocación dentro de las aulas. Lo que me provocó, cierto, la magia de los niños es su deseo de aprender y ahí fue una instancia especial donde yo siempre, bueno, yo llamé mucho las matemáticas, siempre me fue muy bien además y encontré mi fuerte y a través de eso trabajé bastante mucho y comencé a perfeccionarme en esa área, lo que es la pedagogía, hasta que estudié bastante, muchos años, seis años y saqué el título de profesora de Educación General Básica y posterior a eso me perfeccioné en matemáticas, convención en matemáticas en segundo ciclo y he tenido bastantes logros, pero ha sido de mucho esfuerzo en realidad, he sido bastante perseverante y bueno, yo creo que también pasa por la cuna de uno porque la familia mía es bastante esforzada, siempre que queremos algo en la vida tratamos de lograrlo y este año tuve una gran satisfacción porque fui evaluada dos veces y la segunda vez, con el cual llegó el resultado este año, me evaluaron con el mérito de Experto 2 a través de la evaluación docente, lo cual fue de mucha alegría, cierto, porque me evaluaron bien, pero también sé que me falta mucho por aprender porque soy una convencida de que uno nunca termina de aprender y eso siempre se lo impregno a mis niños, el deseo de aprender, de amar las matemáticas, de abrazarla, porque no es algo difícil, es solamente el querer es poder y acá he encontrado bastante apoyo de la directora sobre todo y lo digo públicamente porque es así, ella me empujó, me ayudó mucho y me motivó a estudiar, siempre. Muchas gracias. Muchas gracias profesora Poliana y le damos una muy buena despedida y gracias por la sintonía, volvemos al estudio. Hola, hoy nos encontramos en el Colegio Miral Teniente donde hablaremos con una alumna de excelencia, acompáñenme por favor. Hola, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Jacqueline del Carmen Barraza Rojas. Y cuéntanos Jacqueline, ¿qué se siente ser una alumna de excelencia? Yo creo que ser una alumna de excelencia igualmente no se puede sentir bien ni mal, porque al ser una alumna de excelencia yo tengo que mantener mi promedio alto y hacer buenas cosas para el colegio, mantener el colegio en alto también, pero también tiene sus buenas características que serían ser, que por ejemplo si tú no entiendes algo en clase, los profesores te pueden prestar atención y también puedes ayudar a los compañeros que no comprenden la materia. Y también, ¿cuál es tu secreto para ser una alumna en Cerex? Prestar atención en clase y mayormente repasar en casa normalmente una hora, porque la demás hora la ocupo en jugar, divertirme para relajarme. ¿Tienes algún tipo de método con otros compañeros o compañeras? Juntarme en la casa, estudiar con otros compañeros es mi método más efectivo que tengo. ¿Algunos tips que quisieras dar? Mayormente prestar atención en clase y no hacer desorden para que todo vaya bien en clase. Muchas gracias Jacqueline, gracias por la atención, volvemos luego. Buenas tardes, mi nombre es Nain Guzmán y le haremos las siguientes preguntas a Jacqueline Barrasa. Jacqueline, ¿qué es lo que más te gusta de este colegio? Yo creo que lo que más me gusta de este colegio son los espacios de juego, ya que son bien extensos y varían según lo que a uno le gusta hacer. Por ejemplo, están el espacio de ejercicio y deporte, el espacio de juego de la cancha y otros tipos de espacios que vendrían siendo más naturales. ¿Qué nos recomendarías para ser un alumno de excelencia? Esforzarte en tu estudio y prestar atención en clase. Adiós. Hola, yo soy Francisco Arenas y hoy día vamos a entrevistar a Ingrid Galvez con una simple pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el colegio? Bueno, yo opino que este es un colegio muy bueno, uno de los colegios municipales muy bueno, muy integral, tenemos diversidad de alumnos integrados de otros países, entonces, eso, y que es un colegio bueno. Y esa fue la respuesta de la señora Ingrid. De vuelta al estudio. Hola, cuéntenos sobre su llegada al colegio, ¿cómo fue esto? Bueno, mi llegada al colegio fue hace alrededor de 12 años, hartos. He madurado mucho, junto a ustedes, todos los alumnos, he aprendido mucho. Y eso. Cuéntenos, ¿cuál es su labor en este colegio? Bueno, yo soy inspector de patio, mi labor es cuidar por la protección de cada uno de ustedes, que no se dañen, que no se peleen, que no se ofendan, eso. Y su accidente escolar es que tengo que atenderlo todos los días. ¿Y qué es lo que más le gusta de este colegio? Sí, obviamente que los niños, ustedes pues, ustedes, porque si no me gustaran los niños no estaría aquí. Muchas gracias, soy Kirina Quilera. Aquí Benjamín Ramos, reportando desde el Colegio Mineral Teniente, junto a la próxima entrevistada, la tía Rosita. Cuénteme, ¿en qué año ingresó a este colegio? En marzo del 2007. Y su historia, antes de haber ingresado, ¿cómo llegó hasta acá? Su historia, antes de haber ingresado, yo trabajaba en la fiesta Guasa, y ahí conocí a la directora. Ella me compró tortillas y me las dejó pagadas porque todavía no estaban listas. Y cuando ella las fue a retirar, se me habían terminado las tortillas, las había vendido todas. Entonces yo le pregunté a ella la dirección de su casa para poder ir a dejarle las tortillas el otro día a su casa. Y ella me dijo que trabajaba, que mejor me daba la de su trabajo porque estaba todo el día en el trabajo. Y ahí me dio la dirección del colegio y yo le dije, ah, tengo un hijo en ese colegio. Empezó recién ahora en marzo. Y yo le vine a dejar las tortillas, llevándole tortillas unas dos veces a la semana, hasta que un día ella me mandó a llamar con una inspectora a mi casa, que si podía venir al colegio. Y ahí vine y era para ofrecerme el trabajo de manipuladora en la cocina. Y yo le dije, acepté Artirobo. Entonces alcancé a trabajar seis meses como manipuladora, hasta que un día me mandó a llamar para la oficina y vine. Y ahí se había producido una vacante como auxiliar. Entonces me ofreció el puesto de auxiliar. Y también lo acepté Artirobo. Y ahí empezó mi historia acá en el colegio. Me gustó mucho porque era algo nuevo para mí. Porque de estar vendiendo a tortillas, trabajar en un colegio, no había por dónde perdérsela. Así que, y gracias a ella, yo ahora estoy acá en un ambiente muy diferente a como era el mío anteriormente llegar acá. Aquí Benjamín despidiéndose desde el patio del Colegio Mineral El Teniente. Hola, aquí Emilia, entrevistada del Colegio Mineral El Teniente. Hoy les traemos a nuestra invitada, Rosa Riquel. Hola, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien. Hoy le preguntaremos cuál es su opinión sobre el colegio. Mi opinión sobre el colegio. Uy, mi opinión, podría estar toda la tarde diciéndole cosas del colegio porque me encanta el colegio. Lo encuentro muy maravilloso. Las personas que trabajan acá igual, nosotros como auxiliar, o sea, voy a hablar nosotros como somos cinco auxiliares. Y el trato que nos dan es muy bueno. No tenemos diferencia entre profesores. Los auxiliares, el equipo directivo nos dice que somos muy importantes para ellos porque sin nosotros el colegio no funcionaría mucho. Eso nos dice la directora y nosotros de repente nos creímos un poquito porque nos tiene muy altos como auxiliares. Y no en todas partes pasa eso porque yo igual he visto en otros colegios y no está el trato que nos dan acá a nosotras. Así que eso y que todo el equipo directivo, profesores, no hay diferencia entre auxiliares, inspectoras. Para ellos somos todos iguales acá. En las actividades que se hacen, siempre estamos presentes nosotras. Nunca nos dejan encerraditas. Siempre somos las primeras que estamos. Ahora ya preparándonos para el 18 de septiembre que ya se nos viene y a ponernos nuestro traje de WhatsApp que tenemos todas. Muy bien. Ok. Gracias por su tiempo. Ok. Esto fue la entrevista a Rosa Riquelme. Adelante estudio. Hola, bienvenidos. Me encuentro acá en el interior del Colegio Mineral El Teniente y vamos a preguntarle algo a... La tía María Espinosa. Primera pregunta. ¿De qué se trata el proyecto de integración? El programa de integración es un programa que busca incluir a todos los niños de los colegios, principalmente a los chiquillos que tienen dificultades de aprendizaje. Y de una forma diferente a lo que era la educación diferencial antigua. Ahora los profesores entramos a la sala y compartimos con los profesores. Es un trabajo colaborativo. Trabajamos tres horas en la semana, dos veces en la semana, lenguaje y matemática principalmente. ¿Es difícil enseñarles a los niños buenos o malos? A ver. Lo que pasa es que a uno le tiene que gustar lo que hace. Entonces, igual es distinto porque hay que buscar diferentes metodologías. Hoy en día ustedes tienen mucho acceso a la tecnología. Entonces, también eso hace que cueste un poquito entusiasmarlo. Pero, no, hay que buscar estrategias diferentes. Muchas gracias. Aquí Lucas Narbona y adiós. Hola, soy Valentina. Ahora voy a entrevistar a... Marian Espinosa. ¿Cómo fue su llegada al colegio? Yo llegué hace 11 años acá. Soy profesora básica. Yo vengo de... Hacía reemplazos en otros colegios y me mandaron acá a un tercero básico. Y llegué en mayo. En esas fechas yo me acuerdo hace 11 años atrás que llegué. ¿Cuál fue su trayectoria? A ver. Yo estudié educación básica en la Universidad Metropolitana. Trabajé primero en el campo. Después del campo me vine a Rancagua. Trabajé dos años en un colegio que se llamaba Pedro Aguirre Cerda. Que ahora no existe porque se fusionó. Que ahora es la Santa Filomena. De ahí me acuerdo que nos mandaron a hacer muchos reemplazos. Así que recorrí muchas partes. Trabajé en hartos colegios. Después llegué acá, al Mineral. Y acá, ¿cómo se llama? Estudié de educación diferencial. Tenía la duda con respecto a... Habían chiquillos que no podían aprender a leer. Y eso a mí me llamó la atención. Y yo quería saber por qué. Por qué eso pasaba. Y estudié educación diferencial. Y trabajo en el PIE desde el 2013. Esas fueron las noticias de hoy. Buenos días. Mi nombre es Contanza Zúñiga. Soy del curso séptimo año A. Y hoy día entrevistaré a la directora de nuestro establecimiento. Buenos días, directora. Buenas tardes. Cuéntenos sobre cómo este colegio se transformó en excelencia académica. Mira, yo comencé como directora aquí en el año 2007. Y en ese momento, una de las metas del convenio de desempeño que firmé ante el sostenedor era que el colegio en el cual yo iba, laboral, se convertiría en un colegio de excelencia. Y postulamos, porque para postular a la excelencia académica, postulamos en el año 2008. Para eso hay que tener que tener indicadores. Hay indicadores de desempeño, hay indicadores de calidad. Nosotros durante 10 años hemos logrado eso como colegio. Profesores, alumnos, asistentes, todos tenemos excelencia académica desde el año 2008. Cuéntenos sobre su trayectoria. Yo nací en el sur de Chile, en un pueblo llamado San Pablo, que es en la región de los lagos. De allí emigré a Santiago. Trabajé en Santiago, en el barrio de Estación Central. Posteriormente estuve en Temuco durante 14 años. Y hace más o menos 22 años que vivo en Rancagua. Me vine del sur. Mis aires son sureños. Muchas gracias. Esta fue mi nota por Constanza Zúñiga. Hola, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Benjamín González. Y vengo con la siguiente nota a la... Vengo a entrevistar a la directora. Así que, vamos. Muy buenas tardes, directora. Buenas tardes, Benjamín. Bueno, quería hacerle un par de preguntas. ¿Qué define a un alumno del Colegio Mineral? Los alumnos del Colegio Mineral tienen un perfil bastante definido. Ellos son muy solidarios, muy cariñosos. ¿Qué opinan de los cambios de la educación? Mira, los cambios en educación, se sabe que todos los cambios traen cierto grado de incertidumbre. Pero yo pienso hoy día que los cambios en educación, si tienen que desarrollar en los alumnos, o en las personas, o en los jóvenes, cambios radicales en sus formas, en cuanto a la parte valórica, al respeto que se tenga por el medio ambiente. Porque hoy día, más que estar respetando a las personas entre sí, tenemos una gran tarea que es el respeto hacia el medio ambiente y tener que cuidar la tierra en la cual estamos. Esperamos que todo, porque esto es como un gran tren que inició una marcha. Y se espera que esto llegue a buen puerto, porque hay cosas que son de siempre. El respeto, los valores, eso siempre queda. Por lo tanto, todos los cambios son buenos. Todos los cambios también traen incertidumbre. Y a todos los cambios, no a todas las personas les agrava. A algunos, a algunos no agrava. Pero los cambios son esos, grandes cambios. O sea, vivenciar nuevas cosas. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Naim Parraguel, del octavo año C. Y hoy estaremos con la encargada de Convivencia Escolar, a tía Jacqueline Contreras. Cuéntenos, ¿cómo ha sido su experiencia educativa en este colegio? Mira, mi experiencia educativa se inicia hace prácticamente 17 años atrás. Yo inicié mi ejercicio laboral acá como educadora de párvulos. Después de estar con los más chiquititos, comencé un trabajo con primero básico. Después pasé con cuarto básico y luego me incorporé al segundo ciclo. Así que experiencia tengo desde el nivel prebásico hasta octavo. Posteriormente, hace tres años que estoy ejerciendo el cargo de encargada de Convivencia Escolar. Que es un cargo que el Ministerio ha dado mucha importancia. Porque se comprende que las relaciones humanas son fundamentales cuando no estamos formando en un colegio. La formación de un colegio es integral. No solamente los niños deben aprender aprendizaje y tener conocimiento, sino que también aprender a ser buenas personas. Porque luego se van a integrar a la sociedad y tienen que tener valores fundamentales para tener una sociedad justa y participativa. Que es lo que todos esperamos. ¿Y cómo son los alumnos de este colegio? Sabes que este colegio tiene un sello particular. Los niños son muy participativos. Los niños en general respetan las normas de convivencia. Los niños dan a conocer sus inquietudes. Saben que hay un espacio que se les escucha. Ellos son muy respetuosos en términos generales. Y cuando los niños transgreden las normas, ellos están muy conscientes de lo que hacen. Sus padres también responden a que el colegio busca que los niños sean buenas personas. Y nosotros estamos trabajando en eso. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido mi nota desde el Colegio Mineral del Teniente. Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Carla Maldonado. Y hoy vengo a entrevistar a la profesora de convivencia. Buenas tardes, su nombre, por favor. Mi nombre es Sara Contreras y en el colegio me reconoce más bien como la tía Jacqueline. Ok. ¿Le molestaría si yo le hago un par de preguntas? No, bajo ningún punto de vista, al contrario. ¿Cómo se siente al trabajar en el establecimiento? Llevo muchos años en este establecimiento. Me siento muy contenta porque he visto mucho progreso y muchos logros. He estado siempre muy cercana a los alumnos y veo como las distintas generaciones siempre han mostrado que ellos son capaces de lograr muchos desafíos. Esto es un trabajo en mi cargo como encargada de convivencia. Todos los días hay situaciones emergentes, pero tenemos la firme convicción de que tratamos de hacer lo que mejor se puede. Bueno, ¿Usted cree que se logra una convivencia armónica en el establecimiento? En términos generales somos uno de los colegios de la Corporación Municipal que no tenemos jamás denuncias. Nosotros somos un colegio que no tenemos problemas judiciales ni tenemos situaciones complejas de convivencia escolar. Hay detalles, hay cosas en las que estamos trabajando, hay situaciones que a veces son emergentes, pero se abordan de manera inmediata, se toman las medidas, los niños recapacitan, reflexionan y aprenden. Ok, muchas gracias por su paciencia y gracias por escucharme este día. Soy Carla Maldonada y me despido. Soy Carla Maldonada y me despido.